Haciendo trampas no vale, Goka. No mames, güey. Uno en la recámara, güey. ¿Por qué le habrán cambiado todos los nombres, güey? Este se llama así, One in the Chamber, uno en la recámara. Así se ha llamado siempre, güey. No, pues si le cambiaron al de Stick and Zone. Que no le cambien a ese, güey, el nombre. Una en la recámara. Uno en la recámara. Están autorizados a atacar. Recuerden que aquí tienen tres vidas, eh. Aquí no es de, ay, me matan y... Por eso es que aquí hay más camperos, güey. Sí. Ay, güey. Tenía todavía una bala, se le hubiera arrojado, güey. No mames, última vida, ¿cómo? No mames, doctora. Eso es la bala, me meto la bala. Eh, cierto que hay más, la verdad. No,He. No, no, no. Formula, arriba, aquí el cual chau. evre. No, nadie nos lleva aquí a traعتadísimo sólo aquí. VAL. Bien, bueno, todos pueden haber 일반os de un perfidio negro. Al cactus en el mundo. Típico de ti Y el Gokan y habla No, pues está en modo trampa No, está en modo trampa No, si lo eliminaron Otro tramposo me mató Otro más tramposo que él Otro más tramposo Última vida A ver, déjame ir porque Se me va la onda Ah, pues no, no, ¿saben qué? Tiene radar Ya, hablen si quieren, ahí se viene bajando el güey Túrún 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 Entra Túrún una bala extra por cada que matabas Sí, entrale, entrale Dele cabrón Sí, de hecho este güey pude haberlo eliminado antes Pero le quise jugar Maté un güey a cuchillazo Y tenía dos balas y le disparé una Y le había disparado a la otra para Disparé una y dije, se me va a venir enfrente, lo voy a cuchillar Y me la ganó Ah, pero pues esto es lo mío Combate cuerpo Cuerpo Cuántos años Como por seccionar Ese combate Qué pasa ¿Qué pasa?